Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 5 de abril. A estas horas, ya prácticamente a poco más de media hora para que se termine el día de hoy, pues tenemos muy ligeras subidas en Europa, muy pequeñas, y subidas bastante más claras en Estados Unidos, donde, por ejemplo, destaca el Nasdaq con más 0,50%, aunque el Dow Jones se queda atrás con una subida del 0,1%. En divisas tenemos a la libra bajando 0,36% como único dato destacado. Ahora mismo la libra es una especie de tómbola donde todo es posible, todo el mundo está muy desorientado, no se sabe cómo puede acabar esto, y hoy ha tenido dos bandazos, uno al alza, otro a la baja. El caso es que en gráfico diario, pues está ahí por enésima vez, por enésima vez, como decía, a la altura de la media de 200, con todas las espadas en alto. Parece que Teresa May ha pedido un aplazamiento hasta finales de junio para decidir qué hacen y que la Unión Europea les daría hasta 12 meses. Pero como ven por la reacción de la libra, no parece que las tengamos todas con nosotros. Los bonos prácticamente no se han movido. El oro sube 0,15% y el petróleo sube 0,72% y sigue en esa lucha bastante dura que está teniendo con la media de 200. Ahí está, ya son muchos días. Qué difícil es pasar un nivel de estos a la primera, casi nunca sucede y esta vez pues tampoco ha sucedido. Son ya cuatro sesiones luchando con la media de 200. Lo que pasa es que tampoco cede mucho. Está ahí pegado, pero tampoco se va demasiado hacia abajo. El principal factor clave durante la sesión de hoy, en este caso positivo, no hay números rojos casi en ningún sitio, pues sigue siendo el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Trump ha fijado el plazo previsto para firmar el acuerdo en cuatro semanas y los chinos por su parte han confirmado el tema y medios oficiales chinos, de los del gobierno, bueno ahí son todos del gobierno, dicen que el presidente Xi quiere ya terminar con un acuerdo lo antes posible. Con lo cual, pues bueno, son buenas noticias. Aunque Trump sigue dejando la puerta abierta al susto, ha dicho hasta dos veces en los últimos dos días que no garantiza que haya un acuerdo, hoy lo ha vuelto a decir. Por un lado dice que va muy bien, pero por otro lado dice que él no puede vaticinar el futuro y de si habrá acuerdo o no. Y esto pues no termina de dar seguridad a más de uno. Bueno, también otro factor positivo en la sesión de hoy pues ha sido la publicación del dato de empleo, un dato de empleo que podríamos calificar del dato de empleo ideal para las bolsas, porque por un lado la creación de nóminas no agrícolas ha subido a 196.000, que está muy bien, se esperaban 180.000, por lo tanto mejor de lo esperado, pero es que por otro lado los ingresos por hora de los trabajadores han subido solo 0,1% cuando el mes anterior habían subido 0,4%. Y digo lo del dato ideal porque tenemos una cifra que es por un lado buena para la economía, ya que sube la creación de empleo, y por otro lado no presiona a la inflación, que es a lo que le tiene miedo a la bolsa, con los ingresos por hora moviéndose en un terreno moderado. Así que es lo ideal para la bolsa. O sea, la economía va bien, pero no aprieta demasiado en la inflación. La única pega, pues que el mercado pocas veces recuerda que el dato de empleo es el menos reactivo de todos los que existen a nivel macro, no solo en Estados Unidos, sino en todos los sitios. Es bien sabido que el empleo es el último en mejorar cuando se está cambiando de ciclo a positivo y el último en empeorar cuando se está cambiando el ciclo a negativo. En cualquier caso, hoy está apoyando a las subidas, unas subidas que en el caso europeo, como estamos diciendo en los últimos días, y más concretamente en el caso del DAX, son ya subidas muy serias, ha roto niveles de resistencia muy importantes que ahora le actúan de soporte. Así que todo lo que no sea bajar de la zona de 11.820 a 11.725 es una zona de soporte muy importante y nos está anticipando mayores subidas. Hablando de mayores subidas, se está hablando mucho en la sesión de hoy, ha influido también en las cotizaciones de Wall Street, al margen de todo esto que ya hemos dicho, el análisis que ha publicado, esto no, está intentando poner el SP500, me he equivocado de línea, el análisis que ha publicado Bank of America Merrill Lynch. Este es uno de los pocos bancos a los que el mercado hace caso en sus pronósticos porque realmente ha acertado en casi todos los últimos que ha hecho, ya que se basa esencialmente en su indicador Bull & Bill, que tiene muy buena fama en el mercado y ha acertado todos los últimos grandes movimientos. Por ejemplo, dio compra en esta zona de por aquí y dio venta en esta zona de por aquí. Así que es un indicador que va bastante bien. Bueno, pues en el análisis de Bank of America, la previsión que pueden dar es que aún quedaría una subida como mínimo a la zona de 3.000 del SP500 o algo más, que esa subida sería durante todo este primer semestre, que aún queda un poquito, quedan pues casi tres meses, y ya tras ese tirón que le podría llevar a 3.000 o algo más arriba de 3.000, según ellos ahí estaría el techo del mercado, que ya se daría la vuelta en el segundo semestre del año. A nosotros no nos parece ningún disparate esta teoría y nos parece totalmente posible. Se firme el acuerdo comercial, por ejemplo, se pasa de 3.000 y luego ya vendría la corrección porque esta subida tan lineal pues es un poco insostenible. Puede ser, es perfectamente posible que sea eso lo que pase. Si no hay acuerdo comercial con China, lo que va a pasar es que nos vamos a caer muy drásticamente hacia abajo. Lo más normal es que sí haya, según las noticias, que están apareciendo. Hablando de Trump, también interesante lo que ha dicho hoy, la independencia de la Reserva Federal pues está cada día más en entredicho y hoy le ha mandado el siguiente mensaje a la Reserva Federal. Tienen ustedes que bajar los tipos de interés y poner fin a la reducción de balance para que la economía despegue como un cuete. Literalmente esas son las palabras que ha dicho. No hay precedentes en la historia de que un presidente de Estados Unidos pues interfiera de esa manera en lo que hace la Reserva Federal. Y por último, otro factor positivo que hemos tenido durante el día pues lo tenemos que situar en Alemania donde la producción industrial alemana ha quedado mejor de lo esperado con un más 0,7% cuando se esperaba un más 0,5%. Hay que recordar que ayer hubo un susto de bastante magnitud cuando se dio el dato de pedidos industriales que quedó mucho peor de lo esperado. Así que esta cifra de hoy pues ha devuelto las esperanzas de que las cosas no estén tan mal. No obstante, sí que parece que están mal en Alemania, especialmente en Italia. El mercado sigue sin hacer mucho caso de los avisos que aparecen por todos los lados sobre Italia. Tarde o temprano, si hará caso, parece que están en una recesión bastante profunda y que puede durar todo el año y no parece que su gobierno tenga muchas soluciones. Y Alemania pues estaría igual. Mientras que Francia se mantiene a flote pero por poco. Otros países periféricos como España y demás sí que están tirando más pero depende de lo que hagan los demás si continúan con el enfriamiento o no pues muy difícilmente evitaríamos el contagio para bien o para mal. Habrá que ver qué sucede. A nivel sectorial tenemos que ha habido algunos sectores hoy no ha sido tan claro como otros días algunos sectores a la baja como el sectorial bancario 0,23% lo cual ha alastrado al IBEX también el sectorial de utilities menos 0,13 sin bancos de utilities el IBEX no va a ningún lado y de hecho pues ahí lo tienen en más 0,04 seguros menos 0,25 y el sector peor del día pues el de telecos con una caída del 1,04% en cambio en los sectores mejores pues en materiales básicos 0,84% muy dependiente este sector del tema de la guerra comercial 0,96% por la fortaleza del petróleo que está muy alto 0,40% alimentación y bebidas 0,47% medios de comunicación y químicas 0,86% damos un repaso rápido al IBEX tenemos que técnicas reunidas es el mejor con una ganancia de 2,43% Biscofan más 1,66% Indra más 1,40% por la parte negativa acciona que menos 1,61% está castigada por la noticia de que un fondo de inversión iba a vender una antigua filial que en la que acciona aún tenía un porcentaje alto y no han gustado las condiciones de venta Celnex menos 1,49% y Telefónica menos 1,44% ya han visto que el sector de telecos pues hoy no ha tenido precisamente el día en Europa mientras en Estados Unidos pues en el Dow Jones tenemos como el peor valor a Intel el líder mundial de la fabricación de microchips con una caída del 1,5% como valor más destacado en la parte positiva Walgreens más 1,40% Pfizer más 1,24% Goldmark más 1,08% en suma cerramos la semana con bastante tranquilidad con un dato de empleo que a la bolsa le ha sentado bien el dato ideal buenas cifras de creación de empleo y los gastos o los ingresos de los trabajadores de las nóminas contenidos y con la gran esperanza cerramos la semana de que el acuerdo comercial con China pues esté a la vuelta de la esquina mientras si hubiera algún factor de freno aunque los gráficos nos dicen que ese freno pues no ha actuado demasiado les recuerdo el gráfico del DAX que hemos visto antes o el gráfico del Eurostox bueno pero quizá la subida aún sería mayor si no fuera por todas esas noticias en Europa sobre enfriamiento económico y algún que otro problema más nada más les espero mañana en el vídeo de las cuatro claves de la semana que grabamos como siempre pues todos los sábados a primera hora hasta mañana ¡Gracias!